A propósito de este tema vamos a conversar con Cristian Garay, él es vocero del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Agricultura como lo conocíamos, porque quisiéramos saber del abastecimiento, de los precios, de las proyecciones, y va a ser muy útil para que todos nos hagamos una idea de las semanas por venir lo que Cristian nos comente. ¿Cómo está Cristian? Buenos días, gracias por darnos estos minutos. Buenos días Martín, gracias por la invitación. Tengo una nota de prensa emitida justamente por el Minagri que señala que el stock de limón, y hablemos de limón para empezar, pero evidentemente esto es algo bastante más amplio, hay otros productos involucrados, este simplemente es un producto representativo, pero hablaremos de otros también. El stock de limón alcanza el 80% en mercados mayoristas según la nota de prensa que ustedes han emitido. Pero acabamos de tener un enlace con un agricultor piurano que señala que de las cuatro jabas que salían de un limonero, ahora sale una, por ejemplo. O sea, hablamos de un 20, 25% de producción actualmente. Esta cifra que ustedes señalan del 80% se debe a limón importado o limón que traen de otras zonas del país. ¿Por qué la diferencia entre el abastecimiento que ustedes señalan y el que los productores señalan? Sí, bueno, a ver, el abastecimiento de limón se está recuperando en los mercados de abastos. Eso es un dato que está evidenciado incluso en el propio Benza que acabamos de escuchar, ¿no? El ingreso de ayer, 222 toneladas. El día de hoy, por ejemplo, Martín ha ingresado 356 toneladas de limón. Está viniendo de Piura y de Tumbes principalmente. Ok, entonces, sí se está alimentando limón. No, digamos, el nivel no es el nivel normal, pero está aumentando el abastecimiento. Y el stock significa la disponibilidad de limón que queda después del comercio del día, ¿no? O sea, no todo lo que entra al mercado de abasto se vende, queda siempre remanente. Ese remanente es el 80%, es el stock. Y vemos comparativamente en la última semana, la semana pasada, ¿no? El stock, lo que quedaba de limón en el mercado, llegó solamente al 30%. Entonces, la disponibilidad de limón era menor. Por lo tanto, los precios comenzaban a elevarse, ¿no? Había una presión al asa del precio. Entonces, esto, digamos, es una evidencia de que, de alguna manera, poco a poco se va recuperando la producción. Estamos en una temporada baja también, lo dijo el agricultor, temporada baja de cosecha de limón. Recién a partir de octubre va a comenzar a aumentar poco a poco la oferta, ¿no? Ahora, claro, hablar de una recuperación de limón es simplemente, en este caso, hablar de una cosecha que se ha dado una, dos o tres semanas después, puesto que al final es la misma época de producción. No es que el limón se haya recuperado porque ha florecido y ha crecido en un par de semanas el fruto, ¿no? Es decir, los primeros reportes, considera, entonces, fueron muy alarmistas. Había que esperar que pasen las semanas para que el abastecimiento, de alguna manera, se regularizara o se acercara a lo regular. Sí, efectivamente, ya habíamos anunciado que en el mes de septiembre los precios se iban a ir estabilizando, ¿no? O sea, que ya el alza se iba a detener. Y, efectivamente, la semana pasada el limón llegó a 12 soles, precio mayorista. Sí, sí, claro, en supermercados podía estar 17. Exactamente, bastante alto, ¿no? Y, este, ahora estamos en 10 soles 60. O sea, ha bajado un soles 50. ¿Y con tendencia a la baja? Dos soles el kilogramo. ¿Y con tendencia a seguir bajando? Ajá, tendencia a la baja. Así es, así es. Entonces, pero todavía sigue siendo alto, ¿no? 10 soles 60 todavía sigue siendo alto. Entonces, la idea es que el precio, pues, se normalice, que llegue a los niveles de 3 soles, 4 soles, que estuvo antes de la crisis, ¿no? Y cuando calculan que eso sea, así en una proyección del nivel de abastecimiento que llegará a las principales ciudades del país, ¿cuándo se normalizaría? Sí, lo habíamos también anunciado, ¿no? Que ya a partir de octubre, la primera semana de octubre, debería estaría bajando su precio a un nivel más razonable. En los mercados minoristas también, Martín, estamos viendo una baja también en los precios. Estaban 18 soles en algunos mercados de la capital y hoy lo vemos a 14 soles, por ejemplo, en el mercado de comas. Además, ya está viéndose a una baja, ¿no? Y hablábamos en este caso del limón. Puede haber una baja porque el abastecimiento se debería normalizar, según su proyección. Y la cebolla, y la zanahoria, y el zapallo, ¿qué me puede decir de estos productos? En el caso de la cebolla, que también ha sido un producto que ha estado generando preocupación. Sí. La cebolla, como tú lo sabrás, ha tenido impactos en menores siembras, ¿no? Sobre todo en los meses iniciales del año, ¿no? En abril. Abril ha sido el mes más golpeado en la siembra de cebolla de Arequipa, ¿no? Entonces, eso ha justamente agatillado que las cosechas, cuatro meses después, repercutan en mayores precios. Así es. Y el precio, digamos, mayorista llegó a estar hasta más de seis soles. Así es. Mayorista, ¿no? Ahora, el precio mayorista ha bajado a cuatro soles cincuenta. ¿Por qué? Porque justamente en el mes de mayo ya la siembra de cebolla se ha recuperado. Han crecido nueve por ciento. Mayo, si mayo se ha recuperado cuatro meses después, es decir, septiembre, ya los precios comienzan a estralizarse porque las cosechas también crecen. Entonces, por eso estamos viendo una bajada de precios de la cebolla porque se han recuperado las siembras de mayo. Entonces, ya septiembre debería mover normalización del precio, ¿no? De la mayoría de productos, ¿qué he señalado? Tanto cebolla como, en caso de zapallo, ají amarillo, ajo... Zanahoria, ahorita está en un precio bastante atractivo. La zanahoria criolla, por ejemplo, el precio mayorista está a menos de un sol, cero punto noventa y cuatro soles el día de hoy. Incluso está muy por debajo del promedio del mes de agosto, que estaba a más de un sol. Entonces, por ahora vemos que el precio está respondiendo, digamos, a la disponibilidad del producto. El precio siempre es el termómetro, ¿no? Que nos indica cuando hay oferta mayor o menor, ¿no? El termómetro es... Acá vemos eso. En el caso del zapallo, por ejemplo, ha dado dos soles setenta y cinco, ¿no? Ha subido diez céntimos el día de hoy. El zapallo macre. Todavía es un precio asequible, ¿no? El zapallo macre, ¿verdad? La papa, por ejemplo, también ha bajado de precio. Y la más atractiva, Martín, es la papa blanca, menos de setenta céntimos, precio mayorista. O sea, hay productos, Martín, que han subido probablemente, sí, pero también hay productos que han bajado, ¿no? Incluso hay productos que han bajado por encima, por debajo, perdón, de su promedio de los últimos dos años. ¿Cómo cuál? El caso del pollo. El pollo, por ejemplo. El pollo, que ya se han olvidado de mencionar el pollo, Martín. El pollo ha bajado, está a menos de cinco soles el precio mayorista, ¿no? Menos de cinco soles el precio mayorista. ¿La diferencia? Y estuvo en su nivel más alto más de siete soles diez, acuérdate, ¿no? Siete soles diez. Y en los mercados mayoristas ya que estamos encontrando pollo por debajo de los siete soles cincuenta. Cuando antes estuvo catorce, quince, quince. A propósito de eso, que es importante, la referencia que ustedes tienen son los precios mayoristas. ¿Cuál es el cálculo? Sé que cada supermercado o mercado de calle varía, pues, por sus costos, los precios de venta finales. Pero, ¿cuál calcula usted que es usualmente el incremento porcentual o en soles, si lo quiere decir directamente, entre el precio mayorista y el precio de un producto cuando va el ama de casa o el padre de familia a comprarlo? Depende del producto, depende, digamos, de la importancia que tiene la canasta. El pollo, por ejemplo, normalmente, entre el precio, digamos, de centro de acopio, que es el mayorista, ¿no? Con el precio minorista tiene un margen de dos soles, dos soles cincuenta. Por ejemplo, el zapallo, que dice, mayorista dos setenta. Usualmente, ¿en qué rango uno debería encontrarlo? En un mercado. Por ejemplo, ya, por ejemplo, el caso de la naranja, que también es un producto que está bastante cómodo por temporada alta. La naranja está cero punto ochenta el kilo y en el mercado minorista lo vende a dos cincuenta. Ahí saca su margen, ¿no? Entonces, va a depender mucho del producto, va a depender también de la oferta. En la medida que haya más ofertas, siempre va a haber también los márgenes menores, ¿no? Existe, así como, por ejemplo, Ocinermin tiene su página web Facilito y ahí uno puede ver los precios de los combustibles en los diversos grifos. ¿Tiene el Minagri alguna plataforma para poder rápidamente ver los precios del día a día y tener una idea de qué sube y qué baja? A ver, acá justo estoy mostrando, ¿no? Este aplicativo se llama Mi Cacerita. Mi Cacerita es un aplicativo que ya tiene más de siete años, ¿no? Yo no lo conocía, por ejemplo, está muy bien que lo promocionen. A favor del ama de casa, este es para el consumidor. Acá se puede ver los precios minoristas, ¿no? De los principales productos que se comercializan en los mercados. Y usted puede ver ahí el mapa de Lima, ¿no? Con los semáforos, ¿no? Los semáforos de precios. Sí. Ahí lo puede ver, ¿no? ¿No? Digamos, ¿dónde está, por ejemplo, el limón sutil más caro y más barato? Muy bien. ¿No? Y si uno, digamos, pica un mercado, acá puede ver, por ejemplo, que el limón más caro está en los mercados de la Aurora, Barranco, Cooperativa Santa Rosa en Chorrillos, Lobatón del INSE, que está en 18 soles. Y el más barato está en Coma, Central de Coma, 14 soles. Entonces, ahí puede justamente ver estos precios, ¿no? Y su evolución, incluso, ¿no? Como ha ido a la baja, por ejemplo, en el caso de Coma, ¿no? 14 soles el kilo. Muy bien. Es datos interdiarios. O sea, cada dos días estos precios se van actualizando. Y lo puedes cargar de cualquier teléfono Android. Simplemente buscando el nombre de Mi Cacerita en el Play Store, lo puedes cargar. Cris, te agradecemos mucho el que nos hayas permitido estos minutos. Importante lo que señalas de la plataforma Mi Cacerita, ¿verdad? Que debería ser de consulta para tener rápidamente una idea de en dónde poder encontrar más baratos aquellos productos de primera necesidad que estamos buscando. Gracias nuevamente. Gracias.